... Este lugar claramente parece el jardín de algún amante del arte. Desde el aire podríamos decir que es un depósito de estatuas. O para ser más románticos, un hospital de estatuas. Aquí nos contempla Diana con su gemela que está por ahí adelante. Este lugar se llama MOA, Monumentos y Obras de Arte. Y es un lugar que queda atrás del jardín japonés, en los bosques de Palermo. Donde esperan turno para restauración, unas 40 obras de arte. En su mayoría estatuas, por supuesto. Son pacientes que no se mueven, ni se van a mover nunca. Pero que esperan, por sobre todas las cosas, que un grupo de artesanos los trate prontamente con mucho cariño. Somos en total 30 personas. El mayor trabajo o el trabajo de restauración lo realizan estudiantes de Bellas Artes, licenciados en Arte, ingenieros, arquitectos, artesanos. ¿Tienen planos? ¿Hay un catastro de estatuas en la ciudad? Cada estatua de la ciudad tiene un historial. Se va actualizando año a año. Y eso está en un archivo que tenemos nosotros acá en los talleres. Que nos sirve a futuro cuando una obra tiene que ser intervenida. ¿Se te parte un poco el corazón cuando te llega una obra? Sí, sí, sí. Se te parte el corazón y te indigna. Porque de alguna manera hay gente que no sabe apreciar la calidad de arte que está en la ciudad. Bueno, sería que la gran mayoría de estatuas que llegan hasta este espacio, hasta el MOA, para esperar restauración, llegaran aquí únicamente por las inclemencias del tiempo o por fallas estructurales. Pero lamentablemente eso no es así. La gran mayoría de pacientes que llegan a este hospital llegan por la mano del hombre. Por lo que hace la mano del hombre, por el vandalismo. Romper por romper. Esta estatua se llama El Perdón y llegó hoy acá. La trajeron hoy. Y vino para la restauración, claramente como pueden ver. Les han roto a los dos, parece ser una hija con el padre. A los dos le rompieron la nariz. Este es Juan Manuel de Rosas. Mirá la galería de caras que hay acá atrás, de todas las épocas. Eva Perón está acá atrás, ¿no? Ahí. Este es Eva. Evita. Mirá lo que encontré acá, arrumbado. Un Eternauta. Un Eternauta te diría yo, pero si me pones a jugar plata, te apuesto mis zapatos a que debe ser un Néstor Nauta. Es, ¿sabés qué? Es como las estatuas, ¿viste? Las de Porcelio Olmedo, las de Javier Portales y Olmedo de la calle Corrientes, Minguito. Es ese material. Y lo arrancaron a este. Y todos estos quedaron como castigados. Mirando la pared. Me hubiera jugado plata. ¿No es un Néstor Nauta ese? ¿De dónde salió ese? Ese estaba emplazado en Costanera Sur, en frente de lo que es el Museo de la Estorieta. Y estas son las mesas de trabajo, ¿no? Estas son las mesas de trabajo fuerte, por así decirlo. Y los otros dos talleres son los de trabajo más delicado. Y lo que ven ahí son moldes de placas, que son... Se hacen placas en cemento para reemplazar las robadas de bronce. Se hacen en cemento para que no se las vuelvan a robar. No se las vuelvan a robar. ¿Acá trabajan con piedras y trabajan con metales también? Sí, hay herreros, trabajan con metales. Lo que no se hace es fundición de bronce. ¿Eso se tiene que mandar a hacer, otro lado? Sí, se tiene que mandar a hacer. Jorge, ¿me haces una guía de los acostados? Sí, los acostados. Bueno, el más grande, el mayor, es el monumento a Juan Bautista Alberti. Estaba emplazado en Plaza Constitución y con motivo de la remodelación del lugar, momentáneamente se encuentra acá en nuestros talleres. ¿Y es una mujer o un hombre? Este es Cristóbal Colón. Este es parte del monumento a España. Me robaron parte del pie. ¿Y esta quién es? ¿La Reina Isabel? Esta es la Reina Isabel. Exacto, del mismo monumento. También, por las razones que te comentaba, está en estos momentos acá en nuestros talleres. Este es el monumento a Teodolina Alvear de Lezica. Está ubicado en el Parque Uriburu, en la zona del Parque Patricios. Acá le hicieron la cara completa. La cabeza de Teodolina y la cabeza del niño completas. ¿En qué material, Che? Esto es mármol. Y se reemplaza por cemento, imitación mármol o cemento mezclado con marmolina, que da un aspecto similar al mármol original. Me gustaría que me lleves a una que vos me digas, esta es una de mis favoritas. Mirá, tenemos el gaucho, porque ese es emblemático. ¿Cuál? A ver. ¿Es un facón? Que está con el facón. Originalmente iba a ser emplazado en Malvinas. Como no se pudo, se instaló provisoriamente a un costado de la Facultad de Derecho, donde está ahora la Floralis. Y ahora va a ir a emplazarse en Río Grande, en Tierra del Fuego. Lo van a llevar de todos modos. El autor es... Bergotini. Y aquí quedan entonces, atrás del Jardín Japonés, en la Plaza Sicilia, queda esta especie de museo al aire libre, donde hay decenas de pacientes que esperan con muchísimo voluntarismo el cariño de los artesanos para recuperar algo de su antiguo esplendor. Este lugar lo llaman el Hospital de Estatuas. ¿Vos estás de acuerdo con esa definición? Y sí, sí, sí. Es la definición clara y concisa del trabajo que se hace en el taller. ¿Son tus pacientes? Son nuestros pacientes, sí. Sí, sí, sí. Cada obra de arte es nuestro paciente. Y lo tratamos como tal.